Grupo Mayagüez con sus compañías Mayagüez y San Carlos es pionero en movilidad sostenible al incorporar una flota de 11 tractomulas a gas para el transporte de caña de azúcar. Es una apuesta diferente, es el primer ingenio en el sector azucarero colombiano que apunta a una flota de transporte de caña con vehículos a gas natural vehicular. Le estamos apostando a la tecnología limpia y nos alegra mucho contar con Mayagüez porque están comprometidos con el medio ambiente. Ingenio San Carlos continúa en el camino de aporte a la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad económica del Grupo Mayagüez. Pues obviamente es una réplica de espejo, todo el sector agroindustrial de los ingenios azucareros con todos los resultados positivos que vamos a tener con este inicio del proyecto, pues los demás también van a querer tener su estación de servicio interna. Desde nuestra compañía defendemos la iniciativa que busca combinar la producción de energía eléctrica a partir de biomasa de caña, la producción de bioetanol de caña y el uso de insumos de baja huella de carbón como una solución más eficiente para reducir emisiones.